Este jardín que yo les voy a presentar hoy es el resultado de que dos personas que por más que no se conozcan pero que tienen un mismo fin, pueden llegar a llevar adelante una obra de tamaña magnitud que para mí es un sueño. Cecilio entendió que era lo que estaba haciendo falta y realmente hoy estamos celebrando esta reinauguración porque la escuela vino haciendo mucho a lo largo de los años con mucho sacrificio. Esto que estamos inaugurando hoy que es para nuestros niños, para nuestras niñas, para mí una inmensa satisfacción. Era un caos la educación en San Pedro. Así que nos dimos a la tarea. Yo estoy convencidísimo que la educación es lo fundamental, es el principio de todo. Recomenzamos nuevamente con mucha fuerza, con muchas ganas, que podemos mejorar sin duda alguna. Podemos mejorar y mucho, porque faltan muchas cosas en San Pedro. Hemos hecho incontable cantidad de obras, pero falta mucho todavía. Y cada paso que damos, que recorremos los barrios, que hablamos con los vecinos, nos damos cuenta de las cosas que faltan. Y las seguimos haciendo y estamos dispuestos a seguir trabajando porque tengo un gran equipo de gente. Yo siempre le digo a mis funcionarios, atiendan el teléfono a la gente. Porque si lo llaman, porque hay alguna necesidad. Y esas son las cosas que luego se concretan. Hay que escuchar a la gente siempre. Antes, ahora y después.